La gloria de Jehová El Señor derrama sobre las naciones su espíritu He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu Su gloria, su gloria El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Carlos Bernalés Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre Para consolar tu vida A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández Deuteronomio, quinto libro de Moisés, quinto libro de la ley, capítulo 11 Ya lo tienen conmigo Vamos a leer Comenzando el versículo 10 Para que entendamos un poquito La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto De donde habéis salido Donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas Que bebe las aguas de la lluvia del cielo Tierra a la cual Jehová tu Dios cuida siempre Dice Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios Desde el principio del año hasta el fin Si obedecieras cuidadosamente a mis mandamientos Que yo, que yo, dice Que hoy, que prescribo hoy Amando a Jehová vuestro Dios Y sirviéndolo con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo Y la temprana y la tardía Y la recogerás Dice Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite Y daré también hierba en tu campo para tus ganados Y comerás y te saciarás Aquí vamos a hablar hoy acerca de la diferencia Entre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán Es notable en la narración De los libros de Moisés Las diferencias Que había en la tierra de Egipto Y la tierra de Canaán Y es muy importante porque es una tremenda enseñanza Para nosotros Enseñanza espiritual para nosotros Noten ustedes Que la tierra de Egipto Era una tierra fértil Diga conmigo Fértil Aparentemente No suena bien Decir que Egipto Era tierra mejor que Canaán Pero así es Aquí lo dice La tierra de Egipto Era una Dice aquí Es una tierra totalmente fértil La tierra a la cual Entras para tomarla No es como la tierra de Egipto De donde habéis salido Donde sembrabas tu semilla Y regabas Con tu pie Como huerto de hortaliza Es una descripción aquí Nos habla de la fertilidad De esta tierra La tierra dice Pero es muy diferente La tierra a la cual Tu vas a ir Es una tierra de montes De vegas Que se bebe las aguas Aun cuando la lluvia cae Esta tan seca la tierra Que absorbe la lluvia Chupa toda agua que cae No así la tierra de Egipto Una tierra completamente fértil Y el Dios del cielo Hace una comparación Entre la tierra de Egipto Y la tierra de Canaán La tierra de Canaán Es difícil Tierra de montes De vegas Donde Tierra que absorbe Que se bebe el agua Que cae Apenas cae La absorbe Tierra difícil Difícil que dé fruto En cambio Canaán En cambio Egipto Es una tierra Que hasta con tus pies Tu regabas Ustedes hacían hoy así Con los pies Y ahí sembraba Como tierra de huerto Los que conocen Egipto Saben que Egipto tenía el Nilo Que cruzaba Por su tierra Que era un Dios Para ellos Como dijo Heródoto Egipto es un don del Nilo Y de allí ellos Hacían su agricultura Y sacaban el agua de allí Y era una tierra Fértil Pero a la tierra Donde tu vas Es muy diferente Tierra de montes De vegas Tierra que se bebe El agua que cae ¿Qué nos quiere enseñar Dios Con esto? Déjame decirte lo primero Egipto Representa La vida natural Canaán La vida espiritual La vida natural Es una vida fácil Ahora que quería Dios Primeramente Enseñar a Israel Israel sale de Egipto Era un pueblo esclavo Había pasado Había pasado 430 años De esclavitud Pero a pesar De la esclavitud Ellos comían bien Como ellos Se lo dijeron Muchas veces En el camino En Egipto Había abundancia De todo Ahora andamos Por un desierto Donde no hay nada Con la esperanza De llegar a una tierra Que Dios se le prometió Que produce leche y miel Y sucede Que ahora viene Dios En el Deuteronomio En el libro de la repetición Estando ya al borde De Canaán Y dice que es una tierra Difícil Una tierra De montes De vegas Que se bebe el agua Imagínense Cómo se sintieron ellos Si nos lleva a una tierra Después de 430 años De esclavitud Y después de 40 años De desierto Pues tendrá que llevarnos A un lugar Donde apenas caemos Y olvídese Tierra que uno da una patadita Y salen por ahí los frutos Pero dice Dice Dios No es así Noten ustedes Que Egipto No había que hacer nada Para que Produjera Pero Dios Le dice A Israel Para que esta tierra Que tú vas a heredar Produzca Yo tengo que Bendecirla Si yo no la bendigo Esta tierra No produce nada Por eso yo Decido Tener mis ojos En esa tierra Desde el principio Del año Hasta el fin Del año En otras palabras La esperanza De que esta tierra Produzca Depende Que yo la quiera Bendecir La esperanza De que ustedes Puedan suplir Sus necesidades En Cana Depende Que yo quiera Bendecirlos Esta tierra Va a producir Si yo la hago Producir Esta tierra Tendrá Abundancia Si yo La bendigo Si yo quiero Que tenga Abundancia Por eso Pone a Israel Como decimos Entre el espada Y la pared Y dice Si tú eres Fiel A Jehová Tu Dios Guardando Todos los Mandamientos Y estatutos Del Señor Yo Voy a bendecir Esa tierra Y tú vas Y vas a tener Lluvia temprana Y lluvia tardía No te va a faltar El aceite El mosto No te va a faltar Nada Yo voy a velar Por esa tierra En otras palabras Yo te obligo A cumplir El compromiso Conmigo Yo te quiero Enseñar Que tú no dependes De una buena Tierra Sino de un Dios Que te bendice Amén Amén ¿Cuántos de nosotros Vivimos siempre Buscando las cosas Que nos favorecen? Desde pequeño Nos enseñan Cuando vamos a pedir Orientación a la universidad Dicen Estudia esto Porque la computadora Ese es el mundo del futuro Estudia esto Estudia aquello Si tú estudias Historia O literatura O estudias Humanidades O cosas así Eso no Ya ese tiempo Terminó Estamos en un mundo Industrial Práctico Tienes que estudiar Algo Donde tú puedas Asegurar Trabajo Para mañana Y vivimos En un mundo Completamente Pragmático Práctico Vivimos En el tiempo En el tiempo De la ciencia Del método Científico Donde Donde no creemos Nada Que no podamos Demostrar Y que depende De la ciencia Del hombre Todo para producir Y producir Rápido Y eso Era Egipto Porque Egipto Representa La vida natural Donde dependo De mi esfuerzo De mi talento De mi habilidad De mi capacidad De mi apellido De mi nombre De mi influencia De mis antepasados Del ambiente Que me favorezca Y como dicen En mi país El que tiene Más saliva Come más Oljadres Si tienen oljadres Depende de mi habilidad Egipto es así Pero no así Canaán En la vida De Canaán En la vida Sobrenatural En la vida De Dios Jehová Es nuestra Herencia Jehová Es nuestra Posibilidad Jehová Jehová Es nuestra Prosperidad Jehová Es el que Determina El fruto De la tierra En otras Palabras Si En Egipto Yo ando En las En mis En mis Posibilidades Que la vida Natural Indiscutiblemente Todo es fácil Pero en Canaán Tu posibilidad Es Dios Tu esperanza Es Dios Israel Estaba Obligado A depender De Dios No tenía Alternativa Depender De Dios Y Dios Le quería Mostrar A Israel El único Imprescindible En tu vida Soy yo De tu buena Relación Conmigo Depende Tu presente Y tu futuro Tu vida Depende De que tu Estés bien Conmigo Dios Dice Yo quiero Hacerme Imprescindible En tu vida Yo quiero Hacerme Imprescindible En tu vida Necesitas Lluvia Pídemelo A mi Necesitas Vino Pídemelo A mi Necesitas Alimento Pídemelo A mi Israel Israel Depende De la lluvia Temprana Y de la lluvia Tardía Así que hay Dos grandes Tiempos de lluvia En Israel Al principio Y al fin Lluvia Temprana Y lluvia Tardía Israel Depende De esas dos Lluvias Para sobrevivir Y esas dos Lluvias La manda El Señor Por eso Le dice Una sola Condición Y es Sé Fiel A mi Depende De mi Guarda Todos los Mandamientos De Jehová Tu Dios Cuídate De no dar Tu Adoración A otros Dioses De esos De los Dioses Cananeos Y yo voy A desarraigar A todas Esas naciones Te daré Esa tierra Hermanos Dios Quiere Ser el único En tu vida Dios Quiere Ser el Benefactor De tu vida Dios Quiere Ser el Imprescindible En tu vida El Imprescindible Ni Dari Ni Mamá Ni Abuelo Ni Fellito Ni Tatica Ni El Vecino Ni La Herencia Que Tengo En mi País Y Que Estuve Esperando Que Se Hueran Los Viejos Para Y Poseerla Ni El Trabajo Ni La Profesión Ni La Industria Ni La Jubilación Ni Esas Cosas Déjame Decirte Que Ahora En el Terreno Donde Tú Estás Desde Que Tú Creíste Al Señor Jesucristo El Señor Es Tu Herencia Tu Proveedor Tu Benefactor Y Tu Única Esperanza Para Todo Aleluya Tu Única Esperanza Para Todo Yo te Voy a Decir El Pensamiento Como Dios Me Lo Dio A Mí Cuando Estaba Mirando Esto La Enseñanza Es Que La Bendición Y La Prosperidad De La Tierra Prometida Depende No De Lo Natural Como En Egipto Sino De Lo Sobrenatural O Sea De Dios Lucha En Otras Palabras Israel Para Ver Lluvia Tenía Que Esperar Un Milagro De Dios Para Ver Fruto Tenía Que Esperar Un Milagro De Dios Tenía Que Estar Ahí Voy a Sembrar Con Esperanza De Que El Dios De Abraham Que Hizo El Pacto Va A Mandar La Lluvia Por eso Santiago Que También Era Hebreo Decía Que Tengamos La Paciencia Del Agricultor Que Siembra Con Esperanza De Que La Lluvia Va A Caer Dios Le Dijo Si Tú Eres Infiel Yo Te Voy A Dar Cielo De Bronce Y Voy A Cerrar El Cielo Para Ti De Tal Manera Que Te Vas A Ver Obligado A Gemir A Clamar A Depender Y Agarrarte De Mi Como Aquella Mujer Sirofenicia Como Jacob No Te Dejaré Hasta Que No Me Bendiga En El Trato De Dios Con Su Pueblo Dios Siempre Quiere Hacerse El Imprescindible Porque Dios Conoce Que En Egipto En La Vida Natural En La Carne En La Naturaleza Adánica Aprendimos A Ser Autosuficientes Y Creer Mucho En Nuestras Posibilidades En Nuestro Potencial En Nuestra Herencia En Nuestros Estudios En Nuestra Capacidad En Nuestra Riqueza Pero Cuando Tú Vienes Al Reino De Dios Dios Te Dice Ahora Tú Estás En Mi Territorio Y No Vas A Depender De Lo Que Produzca Tu Egipto Tu Vida Natural Sino Que Tú Estás Ahora En Territorio De Dios Y Aquí Tú Vas A Tener Que Depender De Mi Únicamente De Mi Aleluya Or Ramay Socamán La Vale Pero Déjame Decirte Que Esto No Es Un Despotismo De Dios Ni Una Astucia De Dios Eso Es Una Misericordia De Dios Porque Dios Te Ama Y Como Sabes Que Tú Eres Oveja Independiente Autosuficiente Te Dice Yo Soy Tu Ayuda Y Dependiendo De Mi Es Que Tú Estás Bien Y Para Poder Mantener La Relación Y Te Mente Cerco Y Poderte Bendecir Para Que Veas Mis Milagros Mi Poder Mi Maravilla Mi Propósito Y Mis Caminos Te Tengo Que Mantener Dependiente De Mi Para Poder Mantener Una Relación Y Bendecirte Y Mostrarte Mi Propósito Contigo Aleluya Amén 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 No más Egipto Yo no soy Natural Yo soy Espiritual Desde que Usted Viene Al Reino Usted Vino Al Reino Por Un Milagro De Dios Todo El Que Viene Al Reino De Dios Viene Por Un Milagro De Dios La Religión No La Religión Te Nace En El Reino De Dios Nace Del Agua Y Del Espíritu Nace De La Voluntad Y Del Poder De Dios Aleluya Amén Amén Así Pasó Con Israel Israel Nació Por Un Milagro De Dios Como Descendencia Nació Por Un Milagro De Dios Porque Dios Fue Con Brazos Poderoso Y Lo Sacó De Egipto Rescatándolo Del Yugo Del Faraón Y Con Milagros Y Maravillas Y Señales Con El Gran Poder Y La Intervención Del Dios Todopoderoso Israel Llegó A Ser Nación Ahora Dios Le Dice Yo Te Introduzco En Mi Tierra Y La Tierra Deseada Donde El Señor Soy Yo Tierra Bendecida Elegida Por Mí Entre Todas Las Tierras De La Tierra Valga La Redundancia Y Te Dice Yo Jehová Tú Vas A Depender De Mí Yo Te Saqué De Egipto Haciendo Milagros Te Sostuve 40 Años Haciendo Milagros No Pienses Tú Que Al Entrar La Canancia Acaban Los Milagros Tú Vas A Depender De Mí Para Todo Para Todo Esta Tierra Va A Producir Si Yo Hago Milagro Esta Tierra Va A Dar Su Fruto Si Yo Hago Milagro Tú Tendrás Victoria Contra Los Enemigos Si Yo Hago Un Milagro Así Que Te Tienes Que Portar Bien Conmigo Y Tener Buena Relación Conmigo Para Que Te Vaya Bien Aleluya Perdonenme Si Usted No Es Espiritual No Va A Entender Esto Pero Esto Significa Obligado A Ser Fieles A M A Eso Que No Le Gusta Mucho Que Lo Obliguen En El Reino De Los Cielos Es Así Porque Dios Sabe Que De La Única Manera Que Usted Tendrá Una Relación Con Él De La Única Manera Que Usted Puede Ser Bendecido Con Todo Lo Que Dios Tiene Para Darle Es Que Se Le Acabe La Independencia La Vida Natural Que Aprende En Egipto Y Aprender A Depender En Todo De Dios Como El Señor Le Dijo A Moisés Quita Tus Zapatos Porque El Lugar Donde Estas Tierra Santa Es En Egipto Tú Andabas Con Tu Propias Sandalias Como Príncipe Heredero Del Trono Pero Ahora Tú Vas A Comenzar Una Obra Que Es Mía Una Misión Que Es Mía Y En Esa Misión No Andara Con Tus Zapatos Sino Con Los Míos Aleluya Amén 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 El Que Está En El Reino De Dios Tiene Que Depender Del Rey Tiene Que Vivir Para El Rey No Hay Alternativa Esto Se Parece Mucho A Lo Que Vivimos En Lo Espiritual Tú Saliste De Una Vida Natural Tu Egipto Donde Te Iba Bien Hay Gente Que Eran Hábiles Diestros Capaces Te Lo Tiraba Solo En Un Lugar Yo No Sé Qué Me Paso A Mi Yo Era Una Persona Que Usted Me Tiraba En Oficina Y Yo Le Ponía Todo En Orden Y Yo Tengo Una Una Destreza Un Liderazgo Y Ahora No Sé Lo Que Me Ha Paso Mira Yo Tenía Negocio Tenía Dinero Tenía Carros Del Año Tenía Tal Cos Y Apenas Vi Al Señor No Sé Lo Que Me Paso Y Y Dios Te Dijo Lo Que Pasa Que Se Acabaron Las Cebollas Los Pierros El Ajo Y La Carne De Egipto El Reino De Dios Es Un Reino Sobrenatural Y Todo El Que Entra Tiene Que Dejar Todas Las Todas Las Dependencias Y De La Vida Natural De Egipto Para Venir A Depender De Dios Aquí En Territorio De Dios Amén Para Usted Vivir En La Carne Usted No Tiene Que Hacer Ningún Es 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 Egipto Una Patadita A La Tierra Fruto Y Una Una Mentirita Un Cheque De Welfare Un Pequeño Dato Equivocado Mentiroso Me Libro De Dos Mil Dólares Los Taxes Un Traje Bien Lujoso Y Una Linda Poesía Y Engaño A Esa Mujer Que La Quiero Como Mi Esposa Diciéndole Cosas Que No Son Engaño Miren La Patadita Para Usted Dejarse Arrastrar Por La Carne Hacer Lo Que La Carne Le Pide No Hay Que Hacer Nada Simplemente Dejarse Llevar Llevame 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 Para Allá Voy Para Vivir En Egipto Ningún Escuarce Todo Es Natural Todo Es Fácil Lo Natural Apela A Lo Natural Lo Espiritual Apela Lo Espiritual Romanos Capítulo 8 Los Que Son De La Carne Piensan En Las Cosas De La Carne Y Lo Que Son Del Espíritu En Las Cosas Del Espíritu Lo Que Son Diestro En La Carne Tienen La Astucia Para Que Todo Le Salga Bien Que Hay Algunos Que Introducen A Egipto En Canaán Y Son Manipuladores Rejuegan Mienten Se Ponen El Bozal De La De La De La Ética Ministerial Hipocresía Educada Que Te Quieren Morder Pero Le Sale Un Ay Hermanito Y Por Dentro Te Cojo Y Te Estrujo Te Esprimo Pero Me Enseñaron Que Para Que El Hermano Piense Que Yo Soy Controlado Prudente Maduro Me Comporto De Cierta Manera Te Ve Los Ministros Con La Caretita Y Me De La Pro Y Por Dentro Y Después Que Se Va Y Es Lo Que Ha Pasado En El Reino Que Han Cambiado El Fruto Del Espíritu Por Por La Ética Ministerial Porque El Fruto Del Espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Prudencia Tolerancia Eso No Es Ética Yo Me Porto Así Porque Yo Soy Así No Para Aparentarse De Otra Manera Porque Usted Nunca Ha Visto Una Mata De Aguacate Pujando Para Dar Aguacates Yo Nunca He Visto Una Mata De Aguacate D Quiero Un Aguacate En Aquella Ramita Una Mata De Aguacates Pare Aguacates Porque Es Una Mata De Aguacates No Para Ser Una Mata De Aguacates El Cristiano No Necesita Ética Ministerial Tiene Al Espíritu Santo Y Se Sabe Comportar Óyame Ah Ya Está Rimo Que Lindo El Espíritu Santo No Necesita Ética Ministerial Porque Díganlo Como Dijo Porque En el Espíritu Se Sabe Comportar Lucha Deje La Cebollita Esa De Egipto Que En Canaán Desde El Principio Del Año Esta Tierra La Mira Dios Aquí Gobierna Jehová En la Mirilla De Jehová Todo El Tiempo Cuidando Lo Que Pasa En Esta Tierra En Su Reino Amén Algunos vienen con sus habilidades de allá y la quieren introducir en el reino de Dios Son astutos sabios Aquí eso no sirve para nada Carne y sangre Eso es para la vida natural De eso para el trabajo Pero aquí no tiene parte Ahora Miren ustedes lo que le pasó a Israel Vengan conmigo Póngale algo a la Biblia aquí Y vengase a A Hechos capítulo 7 Hechos 7 Miren Lo que Comencemos con el 39 Hechos 7 39 Esteban Predicando frente al Sanedrín Le dijo lo siguiente Al cual vuestros padres No quisieron obedecer Si no Que le desecharon Y en sus corazones Se volvieron a donde Donde se volvieron Usted puede estar con los pies en Cana y con el corazón en Egipto ¿Cuántos saben eso? Háblame papá Háblame papá Háblame papá ¿Saben ustedes? Que con los pies puede estar en Cana y con el corazón en Egipto Algunos están como los cubanos ¿Cuándo salí de Cuba? Dejé mi vida Dejé mi alma Cuando salí de Egipto Dejé enterrado mi corazón Pero hay un hombre llamado José Que era el rey de todo Egipto Donde el faraón le dio al anillo La autoridad Y le dio todo Y a través de él fue salvado Egipto Y toda la tierra de Palestina Y todo el oriente Y que era señor en Egipto Y rey de Egipto Y que disfrutó de todo el poder Y la autoridad Y el bienestar Y la prosperidad de Egipto Que le dijo a sus hermanos Antes de morir A su debido tiempo El Dios de nuestros padres Nos visita Los visitará Y ustedes saldrán de esta tierra Y yo quiero hacerles jurar Por el Dios de Abraham Que mis huesos No se van a quedar aquí Porque yo no quiero Que mis restos queden en Egipto Porque aunque yo estuve en Egipto Dirigí a Egipto Disfruté a Egipto Y salvé a Egipto Mi reino no es de este mundo Y yo creo en la herencia en Canaán Hoy hermanos 40 años Anduvieron Con los restos de José Cada vez Israel a tus estancias Todo el mundo A coger su carpa Y alguien andaba Con los huesitos de José 40 años Y dice el libro de José Que cuando entraron allá Y se establecieron Se acordaron Y pusieron En Canaán Los huesos de José Y José por la fe Hizo arreglo E hizo jurar Que nada De él Se quedaría En Egipto Porque yo estoy aquí Pero yo no soy de aquí Eso es alguien Que es celoso De la herencia Porque quiero decirle Que todo lo que salió De Egipto Murió en el desierto Solamente Caleb y José Que dice el libro De números Que tenían otro espíritu Que tenían Para entrar a Canaán Hay que tener Otro espíritu Usted con el espíritu Con el espíritu Y con la mentalidad De esclavo En Egipto No va a poder vivir Feliz en Canaán En Canaán Ser feliz Cuando se está En armonía En paz Se entiende Y se conoce A Dios Y se le cree Habá Aleluya Alábales Amén Hay gente sentada Hasta aquí Que tienen su mentalidad En Egipto Una confianza En sus habilidades En su capacidad En sus talentos En todo lo natural Y lo grande Que lo empujan Para meterlo En el reino de Dios Pero José dijo Ni mis restos Del polvo De mi existencia Se queda aquí Yo me pongo De parte del polvo De Dios Y él pasó El desierto Sus huesos Vivieron El desierto Que interesante Caleb Josué Y José José entró Entraron Sus huesos Porque dice Que tenía Otro espíritu El espíritu De la fe Mi reino No es de aquí Y cuando lo dijo Estaba reinando En Egipto Pero yo me puse A hacer un estudio Y mire Que todo lo que Israel deseó Y reclamó En el desierto Perteneció a Egipto Por eso dice Esteban Ahí dice Esteban Que sus corazones Estaban en Egipto Lo primero Que dijeron Es dame la dieta De Egipto Y Desestimaron El maná Dijeron Este maná 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 Y nada más Que maná Naná Ya tienen Hastiada Nuestra alma Y se cansaron Y se cansaron Del maná Se cansaron De Cristo Saben ustedes Alguien se cansa De Cristo Cuando no lo ha Saboreado bien Y hay gente Que pasan a Jesús Por la lengua Y no se lo comen A Cristo Como el librito Hay que comérselo Tragárselo Ingerirlo Y aprovecharlo Jaba Ojo Marra Más Y tamán Amén Eso le pasa Eso le pasa Aquellos Que ponen El cuerpo En Canaán Pero tienen La mentalidad Y el corazón En Egipto Nunca pueden Saborear a Jesús De la única manera Que ustedes Tomen el sabor A Jesús Es si usted Se entrega Totalmente A Jesús Para usted Saborear el maná Tiene que haber salido De Egipto En Egipto El gusto Está pervertido Hay muchos Como Cristóbal Colón Buscando Las indias Para tener Buenas especies O especias Para Tener buen sabor En la boca El maná No sabe Como esas son Goya Con un montón De ingredientes Que dan Cierto Cierto Saborcito De Egipto Ahí habla De la cebolla El ajo Y el pierro Que le daban Sabor A la comida De Egipto Jesús No tiene Esos sabores Naturales El maná Sabía Miel Y la miel Es Revelación Lucha Y Cristo Es la revelación De Dios Lucha Hay Ajo Cebolla Carne Lo desearon Lo reclamaron Dijeron Queremos Queremos La dieta Hay quienes También Encanta La dieta Dame filosofía Dame Todas esas Ias Filosofías Sociologías Psicologías Teologías También Esas que son Filosóficas Dame tradiciones Dame esto Dame aquello Con el gusto Pervertido No se saborea El maná Hay que Hay que decirle A Dios Señor Yo te Entrego Mi paladar Acostumbrado Al sazón De Egipto Hazme una Operación De tu poder Porque yo ahora No un camino Nuevo Y tengo Una dieta Nueva Y al final Dios le dijo A Israel Dime Cuando en estos 40 años Te enfermaste Sin embargo Cuando me pediste Carne Te di carne Vino Vino un montón De enfermedades Vinieron enfermedades De la piel Escolbuto Estomacales Y un montón De problemas Y la carne Que desearon Los enfermo El maná No enferma Sana Daniel entendió Eso Y cuando llegó A tierra De cautiverio Le dijo A leunuco Por favor Te ruego No me obligues A comerme Esta dieta Yo no estoy Acostumbrado A esta dieta De Babilonia Yo tengo Una dieta Que aprendí De mis padres Del pacto De Dios De Canaán De donde Yo soy La segunda La segunda cosa Que Israel Reclamó No La estoy poniendo En el orden El becerrito Ustedes saben Cuando Moisés Desapareció Que se fue allá Con Dios Dijeron Este Moisés Que nos sacó De Egipto No fue Moisés Que sacó A Israel Fue Dios Este Moisés Que nos sacó De Egipto Se ha desaparecido Hagamos Dioses Que vayan Delante De nosotros Hicieron Un buey Los que conocen Un poquito La historia De Egipto Saben que Memphis Se adoraba Al buey Apis Muy adorado En los libros De historia Aparece el buey Casi todos los libros De textos De historia De Egipto Aparece el buey El libro De los amos Dice que cambiaron La gloria De Dios Por un buey Que come hierba Que cambio Terrible Cambiar al Dios Que hizo todos Esos milagros Por un bendito Buey Pero ustedes Nunca han oído La mentira De Aarón ¿Saben por qué? Porque cuando Moisés vino Del monte Que ustedes saben Lo que pasó Tiró la ley Y la destruyó Le dice a Aarón ¿Qué hiciste Con ese pueblo? Tú sabes Yo agarré Todo el oro Y la prende Y lo tiré al fuego Y salió un buey Así dice Yo cogí todo El oro Del pueblo Lo tiré al fuego Y salió ese buey ¿Qué tipo? La dieta de Egipto Los dioses De Egipto Que todavía Están por ahí Todavía como que Tenemos los recuerditos Hemos dejado Las imágenes Y los yesos Pero tenemos Otra cosita Guardadas No sé El espíritu Le va a decir A cada uno ¿Cuáles son Los becerritos Y los bueyes De Egipto Que están Guardaditos Por ahí Sáquelo del corazón Deje las tradiciones Deje todas estas cosas Tradiciones Haga lo que usted Aprendió con Dios En el desierto Y en Canaán No lo que aprendió En Egipto Pero tenemos Que desechar No podemos desechar Lo que es bueno De Egipto No hay nada bueno Incluyendo el faraón Mucho menos Sus dioses No cambie La gloria Del Dios Todopoderoso Por la imagen De un buey Que come hierba En Canaán Hay un solo Dios El que nos sacó De Egipto El que nos sostuvo En el desierto Y el que nos estableció En Canaán Aleluya Tercera cosa Que desearon Le dijeron A Moisés No había sepulcros En Egipto Para morir Aquí en el desierto ¿Qué desearon De Egipto? ¿Qué se desearon? Hay los que conocen La historia De Egipto Saben que Egipto Para los muertos Hacía pirámides Tumbas Sarcófagos Lujosísimos Si no vayan Allá Al museo Allá en el Cairo Para que vean La tumba De Tutankamón Que la trajeron aquí Para que vean Cómo se preparaba Un muerto Le agarré Con un montón De sustancias Químicas Y unas técnicas Que tenían Los egipcios Te embalsamaban Y todavía Ustedes pueden Ir al museo Del Cairo Y ver allí A Menjotev Segundo A Tumosi Tercero A Arancés Y a esos grandes Faraones De la dinastía Dieciocho Ahí están Son momias Y usted lo ve Increíble Como se han Preservado Por milenios Tremendas tumbas Llenas de oro Porque ellos pensaban En la vida Después de la muerte Y preservaban el cuerpo Para cuando el arma Viniera Así que Perdóneme Así que Era una Era algo Codiciable Tener una tumba En Egipto En el desierto Tú te morías Y con arena Tienes Por eso dijeron No había sepulcro En Egipto Para que nos Moramos allí Por lo menos Hacían una tumbita Y cada año Iban a llevarnos flores O iban a recordarnos Allí Pero aquí no nada Aquí muerto Tierra Lo entierran Y quien se va a acordar Quien se va a acordar De los que viven En el polvo Solamente Dios Que un día va a decir Levántense Los moradores Del polvo Cuantos hay Deseando Las tumbas En Egipto Porque allí Uno muere Con honra Le preservan El cuerpo Le llevan Los gallos Las gallinas Las prendas Se lo meten En la tumba Para que esté Y lo mío No se lo dan A nadie Me lo dejan Guardadito Allí conmigo Cerradito La computadora La bicicleta El carrito Me lo meten Ahí Y un tremendo Monumento Y me quitan La peste Porque me preservan Con 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 Agüentos Aromáticos Me preservan También Así Quien va a cambiar Una tumba De Egipto Se dan cuenta Que cuando quiera Que veamos Egipto Como que Es más excelente Miren las tumbas De los faraones Es una cosa Tremenda Por eso dijeron No había sepulcros En Egipto En cambio José murió En Egipto Y dice No me entierren Aquí Yo aquí No quiero Ni sarcófagos Lujosos Ni tumbas Lujosas Ni pirámides Ni un nombre Escrito Por todo Mordo Quiero No El nombre Mío Está allá Arriba Mi nombre Está escrito En el cielo Oh Yo quiero Una tumba En Canaán Aunque no haya Pirámides Ni sarcófagos Lujosos Ni hagan Nada Yo quiero Que sea Dios El que me recuerde La Biblia Dice Que cuando Llega El día De Dios El mar Dará Sus muertos El polvo Dará Sus muertos Y los que Están vivos Cuando él Venga Irán Transformados A recibir Al Señor En el aire Y Daniel Dice Y la Biblia Dice Que bienaventurado Para Dios La muerte De sus santos Y es más Porque Alicia Dice que Hay un momento Para acá Que dice Bienaventurado Los que De aquí En adelante Mueren El Señor Porque Pablo Decía Para mí El vivir Es Cristo Y el morir Es ganancia Porque Ay Samarraba Aleluya La ganancia Es haber muerto A Egipto El que murió En Egipto Ya está ganando Porque el que Muere en Egipto El que Deja atrás A Egipto El que El que Saca su corazón De Egipto Y lo lleva Con Dios Eso es Vivir Dependiendo De Dios En buena relación Con Dios Disfrutando Del pacto Con Dios Entendiendo El propósito De Dios Eso es Ganancia Morir a Egipto Para vivir Para Dios ¿Saben qué? Ya yo le dije Tres cosas La cuarta es Que desestimaron La tierra deseada Porque vieron Que en ella Había dificultades Dijeron En Egipto De todo Nos trae aquí Y ya que vamos A heredar la tierra Mandamos a los espías Y vienen con un informe Que hay gigantes Y que hay murallas Y que somos Como langostas Y que los pueblos Son expertos En la guerra En Egipto Éramos esclavos Pero teníamos De todo En el mundo Yo era Era cierto Que estaba Perdido Pero tenía De todo Algunos prefieren Estar perdidos Y tenerlo todo Pero algunos preferimos No tener nada Pero tener a Dios Aunque el que tiene A Dios Lo tiene todo Porque Dios Es el todo En todos Pero hablamos A los espirituales En un lenguaje espiritual Ellos desestimaron La tierra prometida ¿Saben que dijeron? Cuando vieron Los gigantes No sería Mejor Volvernos A Egipto Y decían El uno al otro Designemos un capitán Y volvámonos A Egipto Eso fue allá Frente a Ya cuando iban a heredar Porque vieron la tierra Con dificultades Y Dios le dijo ¿Y quién te dijo a ti Que yo te traje Algo fácil? ¿Quién te dijo a ti Que mi camino es fácil? Lo natural Todo es fácil Pero lo espiritual No es fácil Porque lo espiritual Usted tiene que vencer Lo natural Para poder vivir En lo espiritual Usted tiene que morir Para vivir Menguar Para crecer Y eso no es fácil Pero Dios dice En Canaán Hay gigantes Hay murallas Pero yo les he entregado Esta tierra ¿Y quién fue Que conquistó Esta tierra? Fue Dios Con su brazo Todopoderoso Desarraigó Desplantó A las viñas De los cananeos Y los sacó De allí Y estableció A su pueblo Todo el tiempo Israel dependió De Dios Y todavía Ahí están Los canales Los palestinos Ahí como espinas En el costado Todo el tiempo Y ellos negociando Por paz La tierra Nunca Israel Con Solamente En algún En el tiempo De David Tuvo Tuvo la tierra Pero Para Para mantener Esos territorios Conquistados Y mantener A los Palestinos Y a los cananeos Que estaban allí Y a los pueblos Vecinos Mantenerlos Dominados Hubo que pagar Hubo que pagar Un precio tremendo Mantenerse en guerra Constantemente Solamente en tiempo De Salomón Que es un tipo De Cristo Glorificado Fue que hubo paz Para construir Un tabernáculo A Jehová ¿Entendemos? Pero todo el tiempo Israel tuvo Que estar ahí Peleando Con sus vecinos Y Dios Se lo dijo Yo no te voy a sacar Del todo Van a hacer Espina A tu costado Ahí Para que seas Fiel a mí Todo el tiempo Para que no te Descuides Ahora Una gran enseñanza La última ¿Quieren saberla? Esta la vamos a leer Vean con el libro De Josué Ya lo tienes Ya lo tienes Josué capítulo 5 Eso fue cuando Estaban Estableciéndose En Canaán Llegaron allí Dice el versículo 11 Y al otro día Y al otro día De la pascua Comieron el fruto De la tierra Que se hablaron La primera pascua Del otro lado Ya establecidos Y al otro día Después que termina Allá en Gilgal Al otro día De la pascua Comieron del fruto De la tierra Los panes En levadura Y en el mismo día Espigas nuevas Tostadas Y dice aquí Y el maná Cesó El día Siguiente Desde que Comenzaron a comer Del fruto De la tierra Y los hijos De Israel Nunca más Tuvieron maná Sino que comieron De los frutos De la tierra De Canaán Aquel año Apenas cruzaron El Jordán Jehová Cambió la dieta El maná Es una dieta Del desierto Cuando entran A Canaán Ya Cesó el maná Y comienzan A Comer El fruto De la tierra Yo le Le pregunté a Dios Señor Espiritualmente Que significa eso Y el Señor Dios Que siempre revela A sus siervos Me contestó Jesús Vino primero Y dijo Yo soy el pan Que he descendido Del cielo Vuestros padres Comieron hermana En el desierto Y murieron Yo soy el pan Vivo Que he descendido El que me come Tiene vida eterna Después Que él resucitó Y se fue Terminó el maná Y él dijo Conviene que yo me vaya Porque si yo me fuere Yo enviaré Al Consolador Y el Consolador Traerá el fruto Del Espíritu Cristo terminó Su obra Entonces Viene el Espíritu Santo Y usted comienza A caminar Con el Espíritu Y a vivir En el Espíritu En Canaán En el Reino De Dios Y Sarael No solamente Tenía que depender De Dios También tenía Que trabajar La tierra Para usted crecer En el fruto Del Espíritu Usted tiene que depender De la gracia Del Espíritu La gracia De Dios En el Espíritu De la obra Del Espíritu Santo En usted Pero usted se tiene Que someter Al Espíritu De Dios Para usted disfrutar De la muerte De la carne Y de comer El fruto Del Espíritu Santo Usted tiene Que someterse A Dios Depender De Dios Creerle A Dios Caminar Con Dios Es el fruto Del Espíritu Ahora ya estamos Salvados En Cristo Jesús Ya no comimos El maná Que nos dio Vida Pero ahora Estamos comiendo El fruto De la tierra De Canaán El fruto Del Espíritu Y es andar En el Espíritu Que requiere Morir Ustedes saben Yo participo En el sentido De que yo tengo Que someterme A Dios Estar dispuesto A matar La carne Para vivir En el Espíritu Estamos Son etapas Que vivimos Estamos ahora Disfrutando Del fruto Del Espíritu Eso es la dieta De estar En el reino De Dios Coma De fruto Del Espíritu No dice La palabra Que los que crecen Y son perfeccionados Son los que andan En el Espíritu El Espíritu Es la naturaleza De la nueva vida Porque Dios Es Espíritu Y Él nos hizo Un Espíritu Con Él El día que nacimos De nuevo Y nos dio Su Espíritu Ahora todo Lo que se produce En nosotros Debe ser espiritual Lo espiritual Genera lo espiritual Fruto de Canaán Es fruto Del Espíritu Amén Pero para producir Fruto del Espíritu Hay que depender De Dios Porque que produce Fruto del Espíritu Es el Espíritu De Dios En nosotros Lo que Dios Quiere de usted Es lo mismo Que le pidió A Israel Que usted Le crea Le conozca Le obedezca Se someta A Él Dependa de Él Para que sea Él Produciendo fruto En usted Él alimentándolo A usted Usted dependiendo De Él Nadie puede hacer Nada en el Espíritu Si no lo hace Dios Cuando usted Entra a la vida Del Espíritu Nada Puede ser usted Salvo someterse A Dios Para que Dios Lo haga Para que Dios Dele fruto En usted Eso lo hace Dios Después de reflexionar Hoy la palabra ¿Se lleva la enseñanza? Levanta Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga ¿No? 7 Gracias.